¡Acuarelas Ayacuchanas de Juanito Pizarro Rojas presenta el espectáculo más grande en el Teatro Felipe Pardo Yaliaga este sábado 27, sí, este sábado 27 de junio a partir de las 8 de la noche! La sensacional voz de Puquio, Julia, Julia Illane El maestro de la guitarra, Ronald Contreras El triunfador coracoreño, Lalo Arroyo y Vicente Mancilla, el famoso ochente La sensación del momento, Angélica María Que quiero y te adoro mi vida, que importa que pierda la razón Belleza, talento y sentimiento, María Jesús Rodríguez, lucero del Perú No, no, no resulta fácil La voz que el pueblo quiere y admira, Violeta Redamoso Quiero ver a mi tristeza Desde Arequipa, nuestros invitados de honor, Elena Rojas El incomparable violinista, Edmundo Loaiza Y la presencia especial, del maestro de maestros, Máximo Barraza, el famoso Zancudito Ay, mi cholita linda flor La actuación estelar, del ídolo de multitudes, Diosdado Gaitán Castro Marco musical del maestro, Víctor Angulo Sí, este sábado 27, sábado 27 de junio, 8 de la noche En el Teatro Felipe Pardo y Aliaga El espectáculo más grande Que presenta Acuarelas Ayacuchanas De Juanito Pizarro Rojas ¡No te lo pierdas!